buenos días no acabamos de levantar hace nada y estamos agotados pero lo bueno es que hoy día partimos a un viaje nuevo así es es bien temprano y tenemos mucho día por delante así que les vamos a contar cómo nos va ahora vamos terminando en la maleta las últimas cosas y nos vamos adiós ya hemos caminado a la estación de tren hacen como tres grados nos espera un tren de dos horas a londres y de ahí hacemos cambios para nuestro siguiente destino ya como ven llegamos a saint pankras como la estación internacional de londres de trenes y tenemos que esperar como una hora y media que salga el tren así que vamos a comprar algo para comer bueno ya llegamos a parís después de un largo viaje largo y temprano viaje tuvimos que pasar a buscarla las llaves como a 20 minutos de acá fue un poco un cacho pero vale la pena está bien rico el departamento bueno hace un par de semanas nos metimos a comprar la entrada posible la torre eiffel va a estar una semana acá y bueno mañana domingo es la maratón así que es un poco complicado y después el próximo fin de semana de semana es semana santa así que tuvimos que comprar entrada para hoy día mismo el día que llegamos porque no quedan entrar para otro día así que vamos saliendo para allá eso vamos a ir a conocer la torre eiffel y y Gracias por ver el video. 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 Un poco de las vistas de la Torre Eiffel que están... ¡Gracias! 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 Y la verdad es que no siempre sería bueno confiar en las otras. Así que les vamos a dejar el link en la descripción para que hagan clic ahí y se van directo a reservar su vida a la Torre Eiffel. Nosotros la verdad para todo este viaje que tenemos planificado, que son los 7 días acá en París, hemos comprado casi todos los tickets con horario. Porque nos tinca que como estamos entre la Maratón y ahí Semana Santa, va a estar todo repleto. Así que ahí les vamos a contar qué tal nos va con esos tickets. Bueno, y ese fue el primer día acá en París, todavía nos queda una semana aquí, después el viaje sigue, así que suscríbanse abajo para que vean los próximos videos. Denle like si les gustó y comenten que les gustaría ver en los videos, si es que les falta algún tipo de información. Dejenlo ahí y nosotros les vamos a contestar de todas maneras. Vamos a estar subiendo un video de la semana, así que acuérdense, suscríbanse acá abajo y síganos a nuestro Instagram que es Chile Wonders. ¡Suscríbanse!